Si quieres participar en el épico sorteo de diamantes para Free Fire en el primer link de la descripción están todos los pasos Así que vamos crack y quiero recordarte con esa mayosa página que se llama G-Cards.com Vamos a conseguir miles de premios totalmente gratis como pases elite, tarjetas de google play y miles de armas totalmente gratis Lo único que debemos de hacer es ir al link que estará en la descripción Si quieres ganarte todos estos premios vamos y entra ya a ese link crack Y que más pues parceros y parceras yo soy Reyn desde Colombia y espero que estén muy bien en el día de hoy Bueno parceritos en el video de hoy vamos a tener un montón de recopilaciones de click gente Y toda esa vuelta muchachos saqué muchos click en directo También sígueme en mi Instagram que está apareciendo aquí en pantalla Y está bajo los links en la descripción también para que me sigas en mis redes sociales gente Si me quieres apoyar en Facebook hago directo todos los días Estamos a punto de llegar, bueno nos faltan como 30 mil para llegar a los 100k en Facebook Así que pues por favor vayan a seguirme ya muchachos Y disfruten este video muy bueno, muy épico el video Saqué unos click tremendos con dos tiros, thonson y muchas jugadas con DC para que las disfruten gente Muchas gracias por el apoyo muchachos Vamos a mirar si podemos llegar a los 500k lo más pronto posible Y nada, muchas gracias por todo el apoyo que me están dando muchachos Y si no ando muy activo es porque ya no sé qué subir gente Díganme en ustedes ahí abajo en los comentarios que quieren que yo les suba Y estaré subiendo eso así que pues muchas gracias gente Y si ven este nombre déjenle like muchachos que quiero llegar a los 10 mil likes Aquí en el juego y sin nada más que decir disfruten el juego, el video, bye bye ¡Currele gordo! ¡Currele gordo! ¡Currele gordo! ¡Currele gordo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, córrele, gordo ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, gente! ¡Ahí que me salió de esta sal! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Esto aquí no se dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Ah, amigo! ¡Qué tiro! ¡Méntete! ¡Muy bien, esta arma! ¡Yo me encierro muy rápido en estas paredes! ¡No! ¡Uf! ¡Ah, amigo! ¡No! ¡Yo quiero sacar un highlight! ¡Yo quiero sacar un highlight! ¡Esto, brother! ¡Ya se diga, parcero, en serio! ¡Gracias por estar viendo la transmisión! Aunque ya tenía que haber muerto, ¿no? ¡Ay, amigo! ¡Ese mal debe estar mal! ¡No, familia, ni amigos! ¡You wouldn't understand! ¡No, host, friend! ¡No, Teresa! ¡No, amigo! ¡No, Teresa! ¡Siempre pierde por el damage! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! 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 y no amigo yo, yo no sé qué es donde no, hermano, estoy feliz uy amigo, mucho esfuerzo Never thought I would fall any lower than Bedford Feels like I'm 16 Right next to my daddy When nobody believes in me I got no family, no friends You wouldn't understand While my head's in the gut Welch her into the debris Got lost in the row I'm dead over heels I lost beyond belief My head in the beat It tends to overheat Lifeless, lifeless, cripple to my feet Lifeless, lifeless, cripple to my feet ? Buah, buen tiro, man! ? ? ? ? Oh, Dios, oh, me volé la capa en la capa. Pues no me voy a pegar la capa. Vamos a hacer algo Amigo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo ¡Uy! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡Est Perdona, pero ya no tienes que irnos ¡Echo! ¡Neo! ¡Echo! ¡Norque! ¡No, enviós! ¡Ah! ¡Oh! No. Ahí está. Para los que decían que no estaba con... ...juegas en... No, pero no te cures, no te cures. Amigo, le di un beso en la boca así Me estoy dando puro pecho, loco A la bestia, mano Voy a quitar No le voy a quitar Unos parques Amigo Amigo, no quiero donaciones Nada, me voy a quitar Yo le di más duro, yo sé que le di más duro yo Buenísima muchachos, buenísima